El amor de fiesta con Jesús Ponderos en el sol Es sana, es sana Ponderos en el sol La pisa que viene Ponderos en el sol 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 El padre peligro Ponderos en el sol Espíritu siento Poder ser nuestro Dios Donde vos en un alma y en un cielo Aleluya, gloria a Dios Vamos cantando con todo su poder Vamos cantando con todo su poder La gloria a Dios, la gloria a Él Vamos cantando con todo su poder Alza en tus manos y alaba al Señor Alza en tus manos y alaba al Señor La gloria a Dios, la gloria a Él Alza en tus manos y alaba al Señor Porque con vos en un alma, con vos en un alma Con vos en un alma y en un ser aleluya Alza en tus manos y alaba al Señor Yo quiero en un ser aleluya a Dios, la gloria a Él Que con vos en un alma y en un alma y en un alma La mi vida, la mi vida, toda mi vida, levantando las manos como una bandera, cuando el mundo desconfiere la mano, toda mi vida, toda mi vida, levantando las manos como una bandera, Siento mi alma en todo lo sé, siento las manos, siento mi alma en todo lo sé. Lamón como un rayo cayendo sobre mí, como un rayo cayendo sobre mí. Ay, te quema, 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 te quema. El Espíritu Santo ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó, concierto en las manos, concierto en el arco de ser, concierto en las manos, concierto en el arco de ser. Se mueve, se mueve, el Espíritu de Dios se mueve, el Espíritu Santo de mi corazón. Yo vine, yo vine, yo vine, yo vine para Dios. No sé lo que no ha tenido, pero yo vine para Dios. No sé lo que ha tenido de hoy, yo diré para Dios Aleluya, aleluya, yo diré para Dios Aleluya, aleluya, yo diré para Dios Señor, a la paz, usted de goza, usted de goza Maravillosa, yo diré para Dios Señor, a la paz, usted de goza, usted de goza Maravillosa, en su nación, liberación Se siente su bendición Nuestra nación, liberación Se siente su bendición Hoy buenas noches, queridos hermanos y hermanas Buenas noches Buenas noches ¿Cómo está el pueblo de Dios? Bendecidos, bendecidos, sanados y en victoria Ay hermanos, y esta noche con mayor razón Vamos todos a experimentar la gran lluvia de bendiciones y bien en fe Amén Porque estamos Bendecidos, bendecidos, sanados y en victoria Mis queridos hermanos, vamos a ofrecer esta Santa Eucaristía Por cada uno de ustedes Vamos a pedirle a Dios por cada necesidad que traen ustedes en su corazón y en su mente Igualmente, quiero decirles a todas las personas que a través de las redes digitales A través, queridos hermanos, nos mandan mensajes de muchas partes de Latinoamérica pidiendo para que ustedes, ustedes oren por tantos enfermos Y yo sé que Dios sana en cualquier lugar y en su momento Y este es el momento de Dios Solo tiene que tener fe y creer que lo que va a pasar acá, va a pasar porque Dios lo quiere Porque el único que sana es Jesús Aquí no sana el hombre, aquí sana el poder de Dios Amén, aleluya Si usted cree, mi querido hermano, van a suceder cosas especiales y extraordinarias dentro de su vida Hay que creerle a Dios, enamórense de Dios Vamos a ofrecer entonces esta misa con mucha devoción, mucha fe Primera misa que tenemos nosotros Misa Diosesana Apoyada por la Iglesia del Buen Pastor Y la Renovación Católica Carismática En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén El Señor esté con ustedes Con su Espíritu Hermanos y hermanas La sanación comienza cuando perdonamos Las dudas a un lugar Y creemos verdaderamente que la sanación está ahí Por eso pidamosle perdón a Dios Si hemos ofendido a algo Si nos hemos alejado de la Iglesia Si hemos dejado en un segundo lugar a Dios Y dámosle perdón a Dios Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho De pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María siempre que diga A los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos Que intercedan por mí Ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Señor, Señor, Señor de piedad Señor, Señor, Señor de piedad Dios Todopoderoso Y nos lleve a la vida eterna Señor, Señor, Señor me quedará Señor, Señor, Señor me quedará Gloria al Señor, que reina en el cielo Venga, viene al mar, a los hombres que amaré Venga, viene al mar, a los hombres que amaré Señor, Señor, Señor me quedará Todos te adoramos, gracias por tu gloria Todos te adoramos, gracias por tu gloria, por ese morrero que brindas el pecado. Es piedad en nosotros y escucha nuestra oración, es piedad en nosotros y escucha nuestra oración. No solo eres santo, no solo eres latísimo, con el Espíritu Santo, que la gloria de mis padres, con el Espíritu Santo, que la gloria de mis padres, gloria al Señor, reina en el cielo. Brinda, llena a paz, a los hombres que amaré. Brinda, llena a paz, a los hombres que amaré. Brinda, llena a paz, a los hombres que amaré. Por Jesucristo nuestro Señor. Y hasta el viento y el mar le obedece. Mis hermanos y hermanas, el Papa Francisco ha pedido que la iglesia salga, que la iglesia resucite, que nosotros pidamos disculpas ante una comunidad que hemos tenido, la iglesia enterrada, sin vida. Una iglesia triste, imagínense la alegría del Papa de ver una cantidad de personas en esta misa por los enfermos, o misa de sanación. Si el Papa estará feliz, más feliz va a estar Cristo Jesús. Si este esfuerzo para Jesús en mi corazón, Cristo va a hacer mucho más. Cristo es el poderoso, Rey de Reyes y Señor de señores. Amén. Hermanos y hermanas, tenemos un Evangelio lleno de poder. ¿Y qué Evangelio no tiene poder, mis queridos hermanos y hermanas? ¿Cuándo es Jesús? ¿Cuándo es su palabra divina? ¿Cuándo es su palabra sanadora? ¿Cuándo es su palabra que unge? ¿Su palabra que libera? Y su palabra que transforma al que está enfermo, al que está decaído, al que tiene tristezas o tiene problemas, viene Jesús a levantarlo con la palabra. Amén. Aleluya. Amén. Mis hermanos, hoy es una noche de bendiciones. Claro que tiene que ser una noche de bendiciones. Ustedes son una bendición. Señor, ya nosotros estamos siendo bendición, bendecidos. No importa la situación con que tú hayas venido. Dios sabe cuál es tu dolor. Dios sabe cuál es tu necesidad. Él lo sabe desde hace mucho tiempo. El Señor levanta a todo el que está caído. Pero primero quiere levantarte a ti, que tu fe está de pronto, como la de un niño, como nos dice una de las lecturas. Tenemos que crecer espiritualmente, hermanos. ¿Cuánta necesidad tiene el hombre de hoy? Cuánta sed tenemos nosotros de un Dios vivo, de un Dios resucitado, de un Dios que nos dé respuestas en nuestras vidas. Todo el mundo, la humanidad, necesitamos que Dios escuche nuestros clamores, que Dios escuche nuestras necesidades. Por eso estas misas son importantes. Hay gente que dice, pero ¿por qué una misa de sanación si toda la misa sana? Claro que sí. Y eso lo sabemos. Lo que pasa es que en la misa de sanación, mis queridos hermanos, es aquí. Cuando todo un pueblo se reúne. Cuando la oración retumba. Cuando nuestros corazones se llenan de gozo del poder del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Y el de nosotros no necesita la nación, mis hermanos. Estuve en una misión en San Pedro Sula, en Honduras. Y me llaman y me dicen, Padre, hay un niño que ya está agonizando. Un niño que apenas empieza la vida y está lleno de tubos. Dios, Padre, venga para que le aplique los santos, obvio, porque este niño no va a vivir más de una semana. Queremos, Padre, que usted le ponga las manos a este pequeño. Porque por lo menos sus padres, es lo único que le va a dar paz sabiendo que Dios los ha bendecido. Que Dios ha colocado la mano sobre este bebé. Fuimos al hospital y el niño está aventurado. No dijeron las enfermeras que estaban en ese lugar. Padre, solamente un minuto, denle la bendición y salga. Porque el niño ya está en sus últimos momentos. Y le digo yo a la enfermera, perdónenme, hermano, no quiero ser grosero con usted. Pero qué falta de fe tiene usted. La última palabra no la tiene el médico, la última palabra no la tiene la medicina, la última palabra no la tiene la tecnología, la última palabra la tiene Jesús. Y también te quiero decir a ti, querido hermano y hermana, que la última palabra en su diagnóstico, si usted está sufriendo de problema de próstata, de colon, tiene tumores, o de pronto le ha detectado usted diabetes, o tiene problema de circulación. Si es cierto que tiene esa dificultad, no lo puede negar, pero lo que usted no puede negar es que su diagnóstico va a ser cambiado dependiendo de su fe, dependiendo de la confianza que usted tenga ante Jesús, dependiendo de que usted crea en la llaga sanadora del Señor, que usted cree en la sangre de Cristo porque la sangre de Cristo tiene poder, amén, aleluya. Para seguir con la victoria, amén, aleluya. Para seguir con la victoria, amén, aleluya. ha sido decretado sano porque lo que para la ciencia y para el hombre es imposible para Dios es posible porque Dios lo crea en todo es un Dios que nos para un Dios que nos ama y un Dios que está con nosotros en la oración porque la oración tiene poder amén, gloria a Dios, amén la oración cuando usted ora y nos dice, pero tanto que orado tanto que me he arrodillado y tanto que he esperado lo que pasa querido hermano y hermana yo te puedo decir con toda la confianza es que no me has sabido arrodillar es que no has sabido orar y es que no has sabido pedirle a Dios porque Dios te va a dar lo que estás pidiendo en el momento de Dios y no en tu momento así es pero déjame hermanos hay unos que tienen en tuos y están anestesiados porque la iglesia les estorba porque Cristo les impide hacer sus cosas de las tinieblas y Cristo nos viene a iluminar a darnos nueva vida y esperanza Cristo nos viene a mostrar el camino y te viene a decir a ti querido hermano y hermana no importa la situación por lo que estés pasando no importa tu dolor aquí estoy yo que soy tu señor y Juan 10 dice y yo te daré vida y vida en abundancia amén gloria a Dios mis queridos hermanos y hermanas yo sé que hay muchos testimonios y muchas cosas para orar hermano no pierdas de la esperanza Dios es grande nos use hasta aquí hermano porque Dios va a orar por usted ese cáncer dentro de muy poco se convertirá en gloria confía en Dios crea en usted en la situación crea en Jesús no me creas a mí crea en Dios que tiene cosas buenas para los que piden con fe amén aleluya en nombre de Dios vamos a pedir si hay personas que tienen aquí testimonios que por favor no lo digan quiero decirles a los hermanos que los testimonios son auténticos corvos yo sé que aquí hay muchos testimonios recuerda que el Señor nos dice si crees verás la gloria de Dios repitamos todos si crees verás la gloria de Dios díganle al hermano que está al ladito porque hay hermanos que a veces están como muy entumecidos y Dios también los quiere mucho díganle al hermano que está al lado de la hermana si crees verás la gloria de Dios padrecito padrecito díganle ahí diácono díganle al padre Luis si crees verás la gloria de Dios en Portugal voy a visitar la gloria de Pati a mi regreso en noviembre recibí una llamada que a un familiar le han descubierto cáncer es lo primero que se me vino a cabeza dile a todos que rezaran mucho a la Virgen y al Señor que lo podía tomar el 25 de diciembre cuando le dan el último tratamiento y la paciente pregunta que cuando es su próximo y le dicen que no necesita más tratamiento porque el cáncer había desaparecido gloria a Dios amén hermanos mi nombre es Arminda Sánchez ah bueno yo trae un testimonio maravilloso no sé si el padre hoyo se cuenta de mí pero cuando vino en el seminario que tuvo el padre Martín Hoyo yo le dije que mi hijo tenía un tumor la primera vez me lo operaron en agosto la segunda en septiembre y bueno ya para la segunda era un cáncer que mi hijo tenía que tiene 24 años y para la gloria y la honra de Dios cuando fue del regreso de la segunda operación le dijeron que no era cáncer y yo le dije a mi hijo eso fue Dios que puso la mano y le doy gracias a todos los hermanos del grupo donde yo sirvo que ellos me pusieron mi hijo en oración y yo sé que el padre hoyo también o bueno me reúno en la iglesia del padre hoyo de Sanjay y bueno es un testimonio tan bello maravilloso y yo sé que Dios está vivo y yo le doy la honra a Dios y a la Virgen María que mi hijo se sanó del cáncer y yo le doy la honra al Señor y le digo gracias y a todos les pido por favor que enternos que dejamos pacientes que le doy la honra por favor que le doy la honra de mi tierra y gracias Señor me doy por la bendición y le doy lo que tú has hecho en mi Señor gracias Padre amoroso te doy gracias y a todos les digo estamos jorando yo sé que a veces he perdido la fe por muchas cosas en mi vida pero esto Dios me ha devuelto la fe y le doy gracias gracias hermano que cuido que el médico y el médico me mandó y me hicieron un examen y después a un hospital de acuerdo no diga que lo con el Señor Amén vengan a dar mi testimonio porque el año pasado para fines de junio principios de julio me vino una confusión padre me callé y no supe de ti pero en medio de eso hice antes había hecho la la novela de la religión de la revelación y el allí la madre santísima ella me expuso muchas cosas que estaban pasando en mi casa en mi hogar y en mi segundo eran persecuciones eran enfermedades y tenía que ir a los médicos me diagnosticaron un quiste en los riñones los pulmones accidentes accidentes no puedo que no puedo saber que tantas cosas me tuvieron pasar pero con mi cristina señor no me dueltes de tu mano no quiero seguir contigo señor quiero estar contigo y la sanó el señor y restauró gloria a dios bendito y alamado sea el señor bendecido encendido sanados y en victoria gloria al señor muy buenas noches a cada uno de ustedes nosotros como familia mi esposa y mis tres hijos venimos a testificar de la grandeza que Dios ha hecho en nuestra vida en nuestro hijo Dios lo habían diagnosticado que nunca iba a caminar la doctora decía nunca nunca a ver hermano que esto me gusta venga para acá esta familia venga para acá venga vamos a tu hermano venga para acá la esposa la culpable del amor de este señor ven un momentito que pasó y hemos visto la mano de Dios obrando en nosotros le damos las gracias a Dios a todos los hermanos de nuestro grupo de oración aquí a a esta intersección que se hace aquí en la misa de sanación que eso es muy importante y tan bendecido que cada familia recibe esa bendición extraordinaria cuando nosotros como decía el padre hoy hoy nos ponemos de rodillas y le suplicamos a Dios misericordia nosotros nos aferramos de una cita bíblica mis hermanos en la primera de Pedro 2.24 esa es la palabra de Dios que por sus llagas nosotros somos curados no es que vamos a hacer sino que somos un pasado que hemos sido curados para la honra y gloria de Dios nosotros le dijimos a la doctora es tu palabra contra la de Dios y tu conocimiento te lo agradezco le dijimos nosotros tu conocimiento no lo ignoramos y todo pero nosotros confiamos en Dios y creo que para él ahora es mañana él no puede ser diferente y para la honra y gloria de Dios nuestro niño está caminando a ver a ver queremos como santo Tomás vengan para acá mi niño ven para acá este niño está dando pasitos miren hermanos lo que es lo que no puede caminar y ahora camina camina en el nombre del Señor este niño camina que hermoso es Dios todo es posible para Dios le mando felicitaciones para esta familia que Dios me lo bendiga miren su niño ya empezó a caminar y ojalá sea sacerdote venga para acá hermana cortito con su testimonio para la gloria de Dios hermana a mi madre el año pasado nos dieron el diagnóstico que tenía el hígado mal pero ya estaba en el último grado el cáncer al hígado pero nosotros todos oramos yo oré mucho puse a muchos hermanos a orar en la iglesia hice muchas misas y también vine aquí a la misa de sanación y le dije al Señor Señor toma mi cuerpo y sana a mi madre y cuando la primera oportunidad que yo tenga que ella pueda venir a Estados Unidos yo vengo a testificar para la gloria y honra de mi madre que ella está sana puede comer todo y no hace nada ¿y dónde está su mamá? venga para acá y mire que está bien saludable y más joven la vemos déle un aplauso a su mamá a mí hay un joven medicina y ahora no las necesitan en el nombre de Dios ¿dónde está el hermano? ajá quédese ahí hermano que yo voy para allá donde usted tranquilo no se mueva que lo andaba buscando tranquilo hermano para que vean que Dios sana también en la iglesia católica que tenemos un tío lleno de poder y lo veo que tiene esta sonrisa usted triunfadora bueno ¿de dónde es usted hermano? salvador salvadoreño ¿cuál es su su testimonio para darle gloria al poderoso de los poderosos? a mí me atacó una enfermedad ¿atacó quién? ah una enfermedad que se llama anemia anemia profunda y entonces pues mi esposa tenía que enviarme medicina todos los meses porque allá fue donde el doctor dijo que necesitaba medicina de por vida pero cuando vine aquí en una misa de sanación aquí en San Luis desde ese día nunca he tomado otra pastilla y hace como dos años creo no necesito pastillas porque el señor todopoderoso el doctor de doctores me ha sanado gloria a Dios venga para acá porque la veo muy bien la veo que ha salido de un tratamiento ¿de dónde es usted mi querida hermana? de Honduras ah de Honduras muy bien ¿cuál es su testimonio? a mí el señor me sanó de cáncer fui diagnosticada en mayo de cáncer de mama y ya en diciembre me dieron la noticia de que estoy libre de cáncer en la iglesia de resto ahí recibí la noticia esta vez en este momento cuando usted puso las manos sobre mí yo sentía el fuego que recorría todo mi cuerpo desde ese momento yo dije que estaba sana siempre supe que el señor me iba a sanar siempre tenía la fe porque fe es tener la certeza de que vas a recibir por lo que has pedido gloria a Dios solo le pedí al señor que me diera con fortaleza para aceptar el tratamiento de la humanidad para la honra y la gloria de Dios estoy sano gloria amén bendito el testimonio por poder hermanos testimonio para continuar con la misa hermanos para que no se van a cansar voy a subir hasta allá cortito en el nombre de Dios porque Dios por aquí se está moviendo y por acá va a sanar ay ustedes no saben lo que Dios tiene para nosotros cuando Dios promete cumple nosotros a veces no cumplimos pero Dios sí tenemos a Dios como Dios y anestesia como Dios bombero lo buscamos cuando tenemos nosotros fuego y cuando hay problemas y a Dios hay que buscarlo siempre buenas noches hermana ¿cómo está usted? he sido en sentido sanado y en pitón ¿cómo está la hermana? he sido en sentido sanado y en pitón el testimonio es que yo tuve un humor en el estómago y superada y el doctor me dijo tenés cáncer en el bolo me dijo vas a recibir mioterapia pero yo siempre confiando en el señor y los hermanos iban a orar por mí a mi casa y cuando yo fui al doctor que me iba a hacer la mioterapia me dijo tú voy a hacer una homografía un examen para ver cómo estás tú estás muy mal me dijo tu cáncer está muy avanzado me dice y ya cuando fue el resultado me dice ¿no tenés nada? me dice ya ve le digo porque yo confío en el señor y tengo tenía fe y tengo fe le digo fui sanada le digo yo me ha hecho como tres exámenes y yo ha salido normal yo he sido curada por la gracia del señor ahora yo le voy a decir a usted mi hermano y hermana que cierre sus ojos vamos a cerrar los ojos piense qué necesita usted cuál es su necesidad cierre los ojos y traiga Jesús usted ha venido a este lugar qué necesita hay personas dentro de tu familia que están en necesidades hay una persona que lo necesita por el amor de Dios así como el centurión que pidió por otro ahora pide tú por otra persona porque Dios ya empezó a hacer la obra en ti ya el señor sabe tu necesidad yo te pido que lo dejes en la mano de Dios pídele pídele que este es tu momento hemos pasado momentos duros con el huracán Jonás muchos nos quedamos encerrados en nuestras casas la incertidumbre de una reforma migratoria están desesperados porque necesitan soluciones hay que orar por ellos oremos por los ancianos y los jóvenes que están en drogas oremos por los niños yo le pido a usted querido hermano y hermana que en el año de la misericordia Dios sea misericordioso con nosotros ahora abre tus ojos y yo te voy a pedir que extiendas tu mano de donde tú estés aquí hay muchos niños que están sufriendo muchos niños que tienen problemas y de pronto los problemas tuyos no son tan graves como los de estos niños hay niños que no han empezado la vida y tienen cáncer hay niños que no tienen futuro ni esperanza pero tú vas a orar por ellos ora yo te pido por este niño para que a través de él muchos otros niños reciban la sanación tira tus manos sobre él sobre este pequeño que apenas empieza la vida y la empezó en un quirófano o la empezó posiblemente lleno de tubos o hay niños en incubadoras y nosotros nos quejamos porque no nos alcanza el dinero o porque no tenemos migraña cuando hay otros que están peor démosle gracias a Dios porque aquí hay gloria en cada niño que se sana hay victoria démosle gracias a Dios tantos hoy sufren hay tanta sed y necesidad de Dios oh Señor aquí está tu pueblo que pide con fe Señor y está en la espera de que se pongan esos milagros y esas sanciones Señor te pido que cada niño hoy reciba esa sanación porque muchos van a salir de aquí sanos en el nombre del Señor bendito y alabado sea tu nombre y tu gloria así sea amén amén y amén a nuestro Cristo sanador médico de médicos y cirujano de cirujanos que se escuchen ese aplauso muy delicadamente que se aclame el Espíritu Santo ya que hay poder que hay poder que hay poder que hay poder Señor de Dios es a Cristo la estrella verdaderamente que le debemos alabar y le debemos nosotros bendecir que escriben hermanos en este momento la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca siempre la misa ha terminado puede sentarse por el Señor y por el Señor por el Señor de mis ángeles en el Señor de mis ángeles por el Señor de mis ángeles que no le digas Padre en mi corazón de mis ángeles por el Señor de mis ángeles por el Señor de mis ángeles que no le digas en mi corazón de mis ángeles que no le digas por el Señor por el Señor que no le digas por el Señor de mis ángeles que no le digas por el Señor que no le digas por el Señor de mis ángeles que no le digas que no le digas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!